Cuando mi vida ya se acercaba a aquellos años de vida otoñal sin esperanzas yo me encontraba soy cansado de tanto esperar rosa de otoño viniste ahora y te acercaste a mi soledad tan dulce y tierna danzas al viento como una rosa en mi alma otoñal baila, 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 baila sin cesar baila, 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 baila sin igual baila, baila, baila y siente al bailar toda la dicha y la alegría que envuelve todo en mi soñar rosa de otoño no me abandones nunca me dejes de amar besa la brisa con tu sonrisa y el aire leve me rosa al pasar me envuelve el alma toda la magia como un ángel despierto a tu andar rosa de otoño danzas al viento y me regalas tu tierno mirar sedosa y suave vas como un ave bailando alegre mi danza otoñal baila, baila, baila baila sin cesar baila, 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 baila baila sin igual baila, baila, baila y siente al bailar toda la dicha y la alegría que envuelve todo en mi soñar rosa de otoño no me abandones nunca me dejes de amar